Respondo 20 preguntas a mis queridos Instagramers, dejó escrito en su perfil para comenzar a los pocos minutos a contestar los interrogantes. Entre lo más destacado, el conductor adelantó la fecha de inicio del Super Bailando 2019 que este año será especial porque su programa cumple 30 al aire. El 8 de abril arrancamos, lanzó Marcelo que además reveló a quien le encantaría que esté entre los futuros participantes. Malena Narváez. La novia de Julián Serrano es firme candidata y ya tiene la oferta en sus manos. Competirá contra la dupla campeona que conformó con Sofi Morandi. Además, habló de sus aspiraciones políticas y la posibilidad de postularse como presidente para este año electoral. Mis ganas y mi vocación de servicio para poder ayudar a cambiar esta situación tan difícil que vivimos están firmes. No sé cuándo llegará y jamás pienso en un cargo, sino en trabajar junto a un gran equipo para modificar esta realidad. Un seguidor le preguntó, ¿qué te aporta Larry, de Clay, en tu equipo? Y la respuesta fue contundente. La lealtad, el compañerismo, su tarea social silenciosa ayudando a miles de personas, su gran sentido del humor y su enorme profesionalismo. Lo adoro. ¿Cuáles son los momentos que más disfrutas con tu hijo? Fue otra de las consultas. ¿Cuándo puedo escucharlos y estar con ellos compartiendo con ellos las cosas más simples? Me gusta estar siempre presente junto a ellos, en los malos y buenos momentos, deslizó. Punto. Para el final, un seguidor le consultó cuál de sus hijos lo convertiría en abuelo primero, pero Tinelli perdió las esperanzas para este año. No veo a ninguno cerca hoy. Ja ja ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!